La península de Osa no es solo un sitio maravilloso biológicamente. Sabemos que contiene el 2.5% de la biodiversidad del mundo, pero también contiene un sinfín de oportunidades de desarrollo para la gente local. Es cierto, soy guardaparque, amo la naturaleza y amo lo que hago, pero también es importante poder llegar a un ciclo donde cada persona puede recibir dividendos de la naturaleza por medio del turismo. Ese es el punto clave en este momento de la zona. Hay muchas zonas de la península que todavía no han sido aprovechadas. Pero hay que tener mucho cuidado. Una vez tengamos un aeropuerto internacional, se cambió todo. Osa es uno de los cantones con mayor pobreza en Costa Rica. El meter o el construir un proyecto de esta magnitud es casualmente para provocar oportunidades que vengan a resolver el problema de desempleo. No hay trabajo, la gente tiene que ver qué hacen. Aunque los agarren y se los lleven en casa a ver, no les queda otro. No se por buenos momentos y se quede siempre ahí. Porque no lo estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada, no. Que nos dejen trabajar, que nos dejen donde trabajar, cómo ganaron nuestros salarios. ¿Y por qué dejaste de cazar? Bueno, es parte de hacer conciencia. Porque si uno se come los animales, luego qué puede demostrarle uno al turismo. Si uno mismo, que es el dueño del potencial que tiene, lo destruye. Imagínate. Si te regalo las líneas que te he dado, las líneas que he derramado, las veces que me he quedado, si yo supiera que todo lo que he quedado, yo solo un guiado, yo lo tengo guardado, sintiendo, queriendo. ¡Gracias!